Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Salomón Bustamante, soy comunicador social, soy periodista, presentador, a veces actor e influenciador colombiano. El ejercicio me ha servido para ser más disciplinado, para tomar las cosas en serio, para ir tal vez un poco más allá. Cuando tú entrenas fuerte, cuando te das cuenta, cuando das ese paso de más, cuando haces un minuto de más de carrera, cuando haces ese peso más, te das cuenta que puedes con cualquier tipo de cosa. Y eso es lo que yo le he aprendido al ejercicio y por eso estoy aquí con ustedes. Quiero que me acompañen en esta aventura loca llamada ejercicio y en este estilo de vida que sé que les encantará. Vamos a aprender a calentar, la importancia del calentamiento. Muchas veces vamos al gimnasio y no calentamos o hacemos cualquier tipo de ejercicio en la casa o en la calle por hacer y no nos damos cuenta de la importancia del calentamiento. Vamos a practicar y entrenar obviamente con las herramientas que tenemos en casa, con libros, con maletines, con botellas de agua, con una silla y con la herramienta que nunca puede faltar, la herramienta que tenemos siempre con nosotros, nuestro cuerpo. No solamente es tener una buena chocolatina, el core, el centro del cuerpo lo vamos a trabajar de una manera eficaz en casa, en gimnasio o donde ustedes quieran. Pero recuerden que el núcleo del cuerpo se debe trabajar para movernos y estar siempre activos. Muchas veces pensamos que es simplemente ir a hacer ejercicio a un gimnasio y ya y que el hábito se crea por sí solo. Pues no, hay que crear ese hábito y aquí les vamos a enseñar. Ya sabiendo todo lo anterior, los invito a que se coloquen los tenis y me acompañen en este curso que se llama Cambio de Cuerpo, Cambio de Vida con Salomón aquí en Top Class.